En Nayarit, también este domingo 4 de junio, la ciudadanía tendrá la oportunidad de acudir a las urnas para elegir gobernador, diputados, alcaldes y regidores. Por tal motivo, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit se declaró esta mañana en sesión permanente, a fin de dar seguimiento puntual a la jornada electoral en la que se espera el sufragio de los nayaritas. Hay garantías, hay las condiciones para que se lleve a cabo la jornada electoral de una manera pacífica y libre. Entonces, el día de hoy, ya el momento es de los ciudadanos y de los actores políticos, de las fuerzas políticas. Es su turno, tienen el protagonismo el día de hoy, ellos. Los ciudadanos, porque deben de salir a votar de manera libre, de manera razonada. Se espera una jornada intensa, competida seguramente, y la invitación es a respetar la decisión del pueblo, de la ciudadanía, respetar las decisiones de la autoridad también. Un total de 814.110 ciudadanos registrados en el padrón electoral, tendrán la oportunidad de elegir al próximo gobernador, 18 diputaciones de mayoría relativa, 12 de representación proporcional, 20 alcaldes y 197 regidores, 138 por principio de mayoría relativa y 59 por representación proporcional. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Celso Valderrama, pidió a partidos políticos y candidatos, respetar las reglas de la democracia y los resultados que emanen de la contienda electoral. Los candidatos a la gubernatura del Estado, son el priista Manuel Cota Jiménez, de la Alianza Nayarit es de Todos, integrada por PRI, PANAL y Partido Verde, Antonio Echeverría García, de la coalición Juntos por Ti, conformada por el PAN, PRD, PT y PRS, Miguel Ángel Navarro Quintero, de Morena, Raúl Mejía, de Movimiento Ciudadano, y el candidato independiente Hilario Ramírez Villanueva. Notimex.